Mambrú, este es otro cuento. Un gran yo. Él es Ismael y este es su yo, el gerente de su cuerpo. Todas las mañanas su yo le recuerda a Ismael que hay que desayunar, pues es el alimento más importante del día y así cuida su cuerpo. Aunque a veces su estómago sea caprichoso y le gusten las golosinas, su yo sabe lidiar con esos caprichos. E Ismael suele elegir buenos alimentos para mantenerse fuerte y saludable. A la hora de estudiar, su yo dirige todas sus capacidades al aprendizaje y a veces se concentra tanto en sus tareas que su yo se cansa. Es ahí cuando su amigo el corazón le recuerda que tiene que tomar una pausa, respirar, relajarse y no dejarse estresar. Pura paz, amor y felicidad. Cuando hace deporte, su yo se relaja y deja que los demás disfruten, que sus pulmines toren aire, sus músculos estiren y su corazón volvea en el giro. Esto hace que Ismael se sienta renomado y lleno de vida. Existen también situaciones en las que parece que su yo se congelara, su corazón palpita montones y todo su cuerpo queda inmóvil. Pero tranquilos, Ismael ha aprendido a identificar emociones como la alegría, la furia, la tristeza, el miedo y hasta el amor que le ayudan a sortear cualquier situación. Además, Ismael no puede hablar, pero él sabe que comunicarse con las demás es súper importante. Y con su yo hemos memorizado distintas estrategias para hacerlo. ¡Uf! Cuidarse a sí mismo es un trabajo complejo, ¿no? Se trata de un equilibrio entre nuestro cuerpo, mente y corazón. Es prestar atención a todo tu yo, a nuestros hábitos y emociones, buscando siempre nuestro bienestar físico y mental. ¡Suscríbete al canal!